Bien, acompañada Rosa Chávez está con nosotros, ella es psicóloga, homeópata y terapeuta familiar y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la importancia de la salud mental en la adolescencia o en los jóvenes. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Pues fíjate que este tema me preocupa mucho porque muchas mamás me llevan a sus hijos preocupadísimas del estado emocional de sus hijos. Mira, hay como dos tendencias. Una, los que están encerrados en su cuarto, que no socializan con nadie, que se la pasan ahí. Algunos ni siquiera quieren ir a la escuela, otros llegan de la escuela, se encierran y no vuelven a salir. Y la otra parte es los que andan en la calle, en el antro, bebiendo. Están de arriba para abajo y no hay reglas. Sí, ninguna regla, no se las pueden poner de hecho los papás. O que regularmente están solos porque nomás hay un papá, un mamá o papá y está trabajando. Entonces estos niños buscan el grupo y entonces los encontrarás en los antros o en su grupo de amigos. Pero mira, las niñas o los adolescentes han cambiado muchísimo. Y bueno, las puedo comparar de mis tiempos. Mira, en mis tiempos de adolescente, yo vivía en Ciudad Guzmán, aquí muy cerca de Guadalajara. Bueno, ni siquiera encontrábamos ropa interior para niñas. Las toallas sanitarias apenas empezaban, ¿no? Parezco de la prehistoria, pero así es cierto, ¿no? Y entonces, pues, no nos era tan notorio la adolescencia como ahora. Nomás decían, ay, tiene la edad de la choca, ¿no? Claro que empiezas a decir que los adolescentes siempre están en contra de todo. Digo, si bien sabemos ser joven, ser adolescente, es bastante complicado porque siempre está rodeado de tomar decisiones, de quedar bien con la familia, de tratar de caerle bien a todo el mundo. Y eso también creo que te estresa y te puede empezar a generar cosas, pero ya acá adentro. Sí, claro. Y cuando les conviene, son niños. Ah, sí, dame, dame, dame. Y cuando les conviene, yo ya soy mayor, ¿no? Ay, sí, es terrible. No crees que yo era así, ¿eh? No. Es que también creo que es un poquito parte de la adolescencia, pero aquí la importancia es cómo llevar eso, cómo tratar eso. Es que fíjate, para desprenderte de los padres te tienes que pelear con ellos, ¿no? Entonces, muchos optan por casarse o por irse de la casa cuando todavía no están preparados. Entonces, yo les digo, es que se van a la guerra sin fusil, todavía no están preparados y ya se independizan o se van a vivir con alguien por unos días, ¿verdad? Pero bueno, mira, la cuestión de noviazgo, y esto lo saben muy bien, bueno, el anterior ahora ya tiene otro nombre, el Instituto de las Mujeres hizo una investigación donde encontraron que entre novios ahorita están demasiada violencia, se pelean a golpes. Luego, todo el día, con una paranoia, están en el celular, bueno, han tenido agresiones fuertes por celos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que esto ya está visto como estamos hoy. Y las niñas de esa adolescencia mía que te estoy platicando de los tiempos pasados de esa generación, ahora se fueron hasta el otro extremo. Las niñas les surge tener sexo, la verdad es que hasta me acuerdo una pacientita me preguntó, tenía 15 años y me dice, oye, ¿es cierto que yo tengo que tener relaciones? Dice, porque mis primas me están presionando, porque todas ellas tienen relaciones. Entonces, yo le dije, pues, no tienes por qué hacerlos nada más porque ellas te estén obligando. Le digo, esto por lo menos que ya tengas un novio, que estés enamorada de él, ¿no? Que te sientas listo ahora el momento. Claro, ¿no? Y que te cuides, que te protejas, porque cuántas niñas y niñas, me refiero, cuando tienen su regla ya están embarazadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que, podremos decir, ahora hay un libertinaje, es que la verdad es que tienen tantos vacíos que no saben ni qué quieren y las causas son muchas. El estrés que vivimos, la cantidad de estímulos, por eso todos los chicos están distraídos. Claro, la presión social, inclusive el bullying, que también ya es presión. Sí, entre ellos. Que te va afectando y que también, si no lo tratas en la adolescencia, te puede llevar a cosas más complicadas conforme vas creciendo. Luego, muchos, y que, bueno, los que me llevan a consulta, pero los que nunca van, cuando me los llevan y ya grandes, y dices, es que tuvo un abuso sexual que nunca se lo trataron. Y luego, resulta que fue por ahí alguien de la familia y entonces están muy resentidos porque no hicieron nada. Y eso lo van cargando, donde algunos actúan en resentimiento, otros con depresión, otros muy ansiosos. Entonces, hay que tratar esos temas, sí, porque la verdad es que la mayoría de los problemas que tenemos actualmente son asuntos no resueltos que traemos del pasado. Ahora, estar atentos a su salud física también. Muchos tienen problemas digestivos. Un problema digestivo también te trae depresión. Y la depresión es como parte de la adolescencia por todos los cambios internos que se viven. O sea, pasar de niño a ser adulto donde te ves en el espejo y ni siquiera se conoce. Claro, o el cambio de voz, inclusive las hormonas también se pueden dar. Sí, no. Entonces, dice, la hormona mata la neurona y pues la verdad es que es cierto porque entonces te va a llevar a que tengas situaciones de riesgo. Ahora, muchos chicos también de pronto les da por los deportes extremos y los papás dicen, no, pues qué bueno, ¿no? Escalar, hacer surfing. ¿Qué otra cosa se te ocurre? La moto, la bicicleta, todo lo que da. Pero dejen decirles que esto lo hacen porque todos los deportes extremos elevan la dopamina y la dopamina es altamente adictiva. Entonces, por eso lo siguen haciendo y entonces pierden ese miedo. Es como esta adrenalina también, ¿no? Sí, la adrenalina te sale en el momento de algún estímulo, corres o peleas, ¿no? Si la utilizas no hay bronca, pero el problema es que no la utilicemos y entonces se va acumulando y entonces nos causa tensión, tensión muscular, distracción y demás. Ahora, también con tantos estímulos y cerebros tan acelerados que tienen, ¿sí? Hace falta un neurotransmisor que es muy conocido que se llama serotonina, ¿no? Entonces, ahí van a tener un síntoma bien característico de la depresión que se llama anhedonia, que es la falta de placer. Entonces, esa falta de placer los lleva a buscar todo eso de lo que hablábamos, ¿no? Alcohol. Es bien fácil que se atrapen en drogas porque en esa búsqueda de sentir algo, ¿sí? Te lo va a dar algún estimulante. Claro. Ahora, Rosa, si nosotros tenemos algún adolescente en casa, ¿cuándo es necesario ya acudir con un especialista? A lo mejor a que lo ayude. Ahora, te voy a decir, muchos papás no necesitan llevar al hijo, necesitan ir ellos. Te voy a decir, ¿por qué? Porque no tienen carácter, no tienen autoridad. Y entonces, los hijos los traen acá en los hombros. Pero, pues, es muy lógico y digo yo, agradezcan que ese chico tiene carácter, que se sabe defender y demás. O sea, lo contrario es cuando tienes un hijo con discapacidad, ¿no? Pero, este, los papás luego no tienen carácter y además han perdido el sentido común. Entonces, no saben cómo educarlos. Claro. Y entonces, esos papás tienen que ir a consulta. Porque luego mandan al adolescente y el adolescente se queja totalmente de sus papás. Y a veces dices, si te pones en sus zapatos, dices, la verdad, están siendo muy incongruentes. También ellos, ¿no? Sí, hay que estar, la verdad, muy pendientes con esto, Rosa. Pero entonces, para ir concluyendo un poquito el tema, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer? Bueno, una es que se alimenten bien. Ay, por favor, que duerman. Duermen dos, tres horas, ¿sí? Por favor, o sea, cuiden, cuiden, que no estén toda la noche con el celular o metidos en los juegos de video, ¿no? Tienen que dormir para que al día siguiente puedan funcionar. Porque si no, van a estar totalmente distraídos, hiperactivos. Que se alimenten bien, ¿no? Pero cuidar muchísimo el sueño. Ahora con todos estos dispositivos y a oscuras. No, por favor. Entonces, pues, ya nos vamos. Entonces, ahí están las recomendaciones. Ya nos vamos, sí. Y la otra es vayan a terapia. Muy bien, mi querida Rosa, muchísimas gracias por esta información. Tu contacto está apareciendo en pantalla, por si alguien allá en casa todavía tiene alguna duda, pues se comuniquen directamente contigo. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Rosa. Y también vamos a despedir a nuestro queridísimo Mago. ¿Cómo está? Muchas gracias. Qué feliz de la vida, la verdad. Y qué bonito lo que dice la licenciada. Qué bonito el tema de hoy. Porque México está en manos de estos jóvenes, de estos adolescentes, de estos niños. Y obviamente queremos un país mejor. Y eso depende de nosotros como adultos. Lo que les regalemos a nuestros pequeños. Yo sé que no es fácil. Yo sé que papá llegas cansado. Yo sé que mamá estás cansada, harta, tienes tu problemática. Pero regálales unos segundos, trátalos con amor y vas a ver que las cosas cambian. Así es, mi querido Mago. Muchas gracias. Rosa, también muchas gracias a ti. Gracias. Y a usted por el favor de su atención. Les recuerdo que mañana estamos aquí en punto de las 12 y media. Tenemos las mejores recetas, los mejores invitados. Por supuesto, con los mejores temas. Yo soy Maggie Magaña. Muchas gracias. A continuación, el 10 Informativo con Liborio Rodríguez. Las noticias más importantes de Jalisco, México y el mundo. Aquí en 10 Informativo. Gracias.